Con el advenimiento de la democracia pasamos del blanco y negro al color. A partir de que la música en inglés desaparece de las radios, por ley, por decreto. De repente vos ibas a bailar a cualquier lugar y solo escuchabas música nacional. Así que aparecimos todos. ¡Ra! Mexicanito no me apures, el contacto, que yo no estoy muy preparada. Empezaba a sonar un rock nuevo, ese rock de colores. Parecía que lo que pasaba afuera no existía, era como que se abría un paréntesis en medio del terror. Era una declaración de principios política también. Todo lo que me iba planteando y preguntando lo iba comunicando en una canción para que le sirviera a los demás. Una generación después de la nuestra y de ahí en adelante, muchas músicas nos dicen que de alguna manera empezaron a tocar porque nos veían a nosotras tocar y que se decidieron profesionalmente a encarar sus carreras porque vieron en nosotras un camino. Era muy gratificante saber que uno estaba produciendo eso porque de eso se trata para mí, el arte y el rock en particular. Todas mis canciones hablan de verdad. Si alguien me quiere conocer profundamente, que escuche mis canciones. Allí me van a encontrar. Traducido por Marie Arias